Pucha amiga, muchas de las razones por las cuales me siento sometida es estar bajo la protección de mis padres. No puedes hacer mayor cosa, debes acatar las órdenes y esperar a que tu hijo acate las tuyas, pero ¿cómo poder tener una relación sana en el hogar? Si una madre se siente sola, el trato de la familia no es grato y además tiene que cuidar a su hijo, mantenerlo entretenido todo el día para que pueda dormir y dejar dormir, no es mucho. ¿Qué pasa mamá? ¿Qué pasa mamá? ¿Qué pasa mamá? ¿Qué pasa mamá? Gracias.